Buen tiempo y un congresado. Y hoy podemos decir que sin duda las redes sociales, la belleza, el proyecto común. De la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos del Fomento, de Centros de Enseñanza y de su trabajo en Calicia, Madrid, Murcia, Navarra y nuestra comunidad valenciana. Veo repartidos entre el público, amigas y amigas. Segunda vez consecutiva. Después profesionales. Señora. Personas comprometidas. Peridarias. Capaces de decir siempre. Habláis durante estos días del germen, de lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad. Todo empieza por la educación, todo empieza por la educación de los niños. Ellos serán los líderes del mañana, los empresarios del mañana, los emprendedores del mañana, los que empujarán a este país adelante en el futuro. Ellos serán los ciudadanos a quienes les corresponderá seguir luchando por defender sus derechos y sus libertades. Y por tanto, todo es poco cuando se trata de formar a quienes van a ser seguro el pilar fundamental del futuro de nuestra sociedad.